Yo, yo, ya sabías quién es, ya sabías quién es, el Curi otra vez, el Curi otra vez, ASRAP RECORDS, conectando contrapiezo, ya te la sabes, a clics con la casa, directo desde Puebla para toda la república, el Curi ya presente con toda su buena música, levanten la mano que la letra bien acústica, esta rola suena bien, pero no será la única, directo desde Puebla para toda la república, el Curi ya presente con toda su buena música, levanten la mano que la letra bien acústica, esta rola suena bien, pero no será la única, checándote los barrios donde se siente el orgullo, los tatuajes, cicatrices, un café sin desayuno, siempre llenos de energía, buen trabajo, darle duro, llegando al fin de semana, parto para mi consumo, no quieras criticar por la facha que me traigo, los ojos los traigo rojos, no siempre por marihuana, hay veces que doblo el turno y tengo que parar temprano, pa' pagar la renta, los pasajes y mis viáticos, eso no detiene que ellos sigan mi carrera, si haces lo que te apasiona, siempre buscas la manera, no tengo reclamaciones y menos de mi bandera, porque pasan por lo mismo y saben que chingarla afuera, así que usted es quitón, calmado cuando me vea, si me mira los saludo, el que me envidia se botea, piensan que me hacen de menos, pregúntense me interesa, ¿a poco soy mi curi que se boten a la verga? no quise yo insultaros, pero insultan lo que hago, se acabó la compasión, ahora sí vine a matarlos, no con la revólver, con las letras de mi barrio, haciendo conexión con puro artista poblano, directo desde Puebla para toda la república, el curi ya presente con toda su buena música, levanten la mano que la letra bien acústica, esta rola suena bien, pero no será la única, directo desde Puebla para toda la república, el curi ya presente con toda su buena música, levanten la mano que la letra bien acústica, esta rola suena bien, pero no será la única, Luz era la única por toda la república Pues saben que el culo y el travieso tienen rima atómica Es crófica, arómica como esta canción Que contiene mucha química y mejor inspiración Para toda esa gente que nos miran de frente Nos critican como somos pero no somos delincuentes Así que de repente nos pusimos a buscar Unas mejores pistas para poderlas cantar Improvisar, representar a nuestro lindo pueblito Ya saben que el molito aquí es muy exquisito Con orgullo represento Bonilla la bella Donde esos raperitos dejarán marca una huella Primeramente Dios en aquella oración Seguiremos adelante con una gran inspiración Motivación y un poco de alegría Así que no se agüiten que vendrán más melodías Basta Huevo Aps Trap Recor Trap P Merkur Representando Representando ¡Gracias!